Bueno amigos, la denuncia que hace el periodista Gonzalo Guillén a través de su portal La Nueva Prensa es bastante delicada, bastante delicada esta denuncia amigos que tiene que ver con 200 personas que perdieron la vida a manos de un grupito de empresarios del clan del Golfo, nada más y nada menos, estas denuncias se hicieron en su debido momento pero la fiscalía jamás actuó, permitió a la fiscalía que estos hechos, que estos terribles hechos sucedieran pudiendo evitarlos, no hicieron nada, permitieron y aparte de esto encubrieron estos hechos que llevaron a que a 200 personas le quitaran la vida, sucedieron estos hechos en contra de estas 200 personas y a pesar de que estaban sucediendo los hechos, estaban quitándole la vida a esta gente pues el fiscal Hernández no hizo nada, repito, estaban recibiendo los chats a través del chat de Whatsapp, estaban enviándole cada día las noticias estaban sucediendo como le iban quitando la vida a esta gente y tampoco hicieron nada, es decir, se denunciaron, primero se denunció la fiscalía no hizo nada, sin embargo, la policía le enviaba chat a la niña Hernández cómo iban sucediendo estos hechos, cómo le iban quitando a diario la vida a estas personas y tampoco hicieron nada, lo que hicieron fue perseguir a las personas que estaban denunciando es decir, permitieron que esto sucediera, encubrieron estos hechos porque aparte de que sabían quiénes eran los autores intelectuales de estos hechos sabía la fiscalía, no hizo nada contra 14 empresarios el fiscal Hernández del Golfo que estaban detrás de estos asesinatos no hicieron nada entonces revienta esta denuncia, una denuncia bastante delicada revienta y el fiscal no responde por esto, no dice nada salió fue a defender al hijo de Daniel Hernández con una supuesta foto que está en estas publicaciones de la nueva prensa pero no hay ninguna foto de los hijos del hijo de Daniel Hernández salió a lanzar una cortina de humo simplemente para abrir el debate acerca de esto del hijo, si le pasaba algo al hijo de Daniel Hernández o a la familia era por culpa de Gustavo Petro no es culpa de Gustavo Petro, es culpa de ellos mismos que se meten a proteger delincuentes y sale Francisco Barbosa muy descaradamente a culpar a Gustavo Petro por estos hechos entonces se genera una polémica aquí y luego se genera otra polémica que Gustavo Petro dice que es el jefe de Barbosa Barbosa dice que no y se centró toda la discusión en este tema que es secundario el tema importante aquí amigos y que el fiscal Barbosa no responde o sea desvía el debate, desvía la discusión y el fiscal Barbosa no responde por estos hechos ¿cómo es posible que permitan que le quiten la vida a 200 personas a pesar de que hay una investigación para evitar que esto suceda? y la fiscalía no hace nada y repito, encubre antes al plan del corte y repito, sale con cortinas de humo a decir que supuestamente Gustavo Petro estaba utilizando fotos del hijo de Daniel Hernández cuando aquí en esas investigaciones, en las dos investigaciones que han salido a la luz pública en las investigaciones de Gonzalo Guillermo yo no he visto fotos de ningún hijo ahí obviamente es desviar el tema entonces se centra la discusión, repito, en este tema de quién envía quién manda al fiscal Barbosa, quién no lo manda y listo entonces sale a pronunciarse el presidente de la cámara con razón y prácticamente comparto lo que dice él acá dice el presidente de la cámara Daniel Casero dice el fiscal tiene rabo de paja al hablar de separación de poderes ¿por qué razón? porque recordemos que hace no mucho tiempo el fiscal Barbosa se fue al Congreso de la República a amedrentar a los congresistas para que voten en contra de los proyectos de ley del gobierno de Gustavo Petro dice David Racero abro comillas viene a dar clases de autoridad de separación de poderes cuando presiona como nos lo han dicho los congresistas con posibles amenazas en procesos para no votar los proyectos del gobierno cierro comillas eso lo dice David Racero las declaraciones de Racero se han en medio de la polémica generada después de que el presidente Gustavo Petro señalara que es el jefe del fiscal Barbosa el presidente de la cámara preguntó dice ¿quién es realmente el jefe del fiscal? ¿el anterior gobierno? ¿duque? ¿Uribe? ¿o el clan del golfo? de acuerdo con David Racero esa es la pregunta que se le debe hacer públicamente al fiscal y que le hizo el presidente de la república y que le ha hecho un periodista tan importante como Gonzalo Guillén cuyas investigaciones han dado resultados verídicos ya que hay una denuncia muy grave y es participación posible colaboración posible encubrimiento de la fiscalía del actual fiscal Francisco Barbosa con nada más y nada menos que con el clan del golfo amigos y creo que es ahí donde se debe o donde debemos llevar la discusión repito, estas palabras las dijo el presidente de la cámara David Racero 1, 2, 3 entonces repito, la pregunta debería ser esa ¿quién es realmente el jefe del fiscal? ¿el anterior gobierno? ¿duque? ¿Uribe? ¿o el clan del golfo? y esa es la pregunta que debería responder el fiscal general Francisco Barbosa y no crear cortinas de humo para bajarle un poco al tono de tremenda investigación que hizo el periodista Gonzalo Guillén y que fue publicada en el portal La Nueva Prensa 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 Gracias por ver el video.